Fueron entregadas por el alcalde dos patrullas de las 40 que recibió la corporación en días pasados. Las dos nuevas unidades vigilarán y harán rondines con tuinos por todo el perímetro de la colonia república. Los comités ciudadanos de seguridad ya están conformados en este sector y todo se encuentra listo para trabajar juntos, ciudadanos y autoridades. Estamos aquí para reforzar la seguridad de la colonia. Para entregarle a la ciudadanía estas patrullas y que la ciudadanía le entregue las patrullas a la policía municipal. Para que de esa manera se haga un compromiso entre sociedad y gobierno a favor de nuestro municipio. El alcalde comentó que el parque vehicular que se entrega en diversos puntos de Saltillo es donde según los diagnósticos son de mayor incidencia en robos y casa habitación. destacó la importancia de trabajar juntos sociedad y gobierno. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.